Hola a todos que tal muy buen día ahora vengo con un vídeo para recomendarles un hosting gratuito bueno de hecho les voy a recomendar varios hosting gratuitos ustedes elijan el que más les agrade lógicamente están en este vídeo porque están comenzando a crear su sitio web su página de internet y quizás no tienen los recursos económicos o no quieren gastar de momento en un hosting de paga les recomiendo adquieran un hosting de paga pero si están iniciando su sitio web quizás van a hacer pruebas les recomendaré algunos hosting gratuitos estos hosting ninguno te pone publicidad en tu página web ustedes pueden tener su hosting pueden tener almacenado su sitio y no tendrán ninguna ningún tipo de publicidad las limitaciones que tienen estos hosting no son en espacio sino en velocidad su sitio se va a saturar constantemente y tendrá caídas todos los hosting gratuitos van a tener constantes caídas cuando tengan cierto número de visitas especialmente si ustedes son de las personas que manejan vpn navegan a través de proxys como en mi caso como pueden ver siempre utilizo un proxy para conectarme a internet siempre estoy navegando a través de proxys si ustedes van a utilizar un hosting gratuito desactiven todos los proxys porque esto hace una sobrecarga más a lo que sería su servidor donde están alojando el sitio crean una mayor sobrecarga y por eso es más posible que cuando ustedes estén trabajando sobre su página de internet este hosting se venga abajo o al desactiven los proxys que utilicen para navegar bueno el primer hosting que les voy a recomendar no tienen un orden de mejor hosting a peor únicamente los ordene como quise todos tienen las mismas limitaciones que van a ser grandes caídas todos son buenos ninguno es mejor ni peor solo ustedes elegirán uno por gusto ahora sí en primer lugar tenemos al nipsy web nipsy web ya es un proveedor hosting gratuito que lleva varios años en el mercado es bastante bueno quizás lo que van a tener más complicado acá es si no tienen algún dominio y quieren elegir un subdominio si quieren elegir un subdominio en nipsy web es algo complicado colocar un subdominio antes era más fácil ahora tiene mayores pasos y si ustedes compraron su dominio entonces no tendrán ningún problema para agregarlo con nipsy web otro proveedor hosting que voy a nombrar aquí en segundo lugar es hostinger hostinger a diferencia de nipsy web ofrece únicamente 100 gigabytes de tráfico php y mysql y un espacio de 2 gigabytes como pueden ver nipsy web ofrece espacio ilimitado y transferencia ilimitada el tráfico quizás si tenga que ver algo ya que son el número de visitas que podrán recibir pero si ustedes reciben una gran cantidad de visitas recibirán una gran cantidad de sobrecarga y el sitio se vendrá abajo así que básicamente no tiene grandes ventajas en el espacio 2 gigabytes y un espacio ilimitado ustedes dirán ah el espacio ilimitado es mejor nipsy web es mejor en teoría se podría decir que sí pero la verdad es que ustedes no van a utilizar más que 2 gigas exageradamente posiblemente sólo utilicen unos 1 giga 1 gigabyte difícilmente van a utilizar 2 dependiendo cuánto almacenen en su sitio de imágenes porque ningún proveedor hosting pueden almacenar vídeos o cosas similares si ustedes almacenan vídeos les aseguro que les van a eliminar su sitio de internet bueno el proveedor host y les eliminaría su sitio de hecho nipsy web no permite subir creo que más de 50 megabytes así que el espacio ilimitado sólo se podría decir que es una mentira porque si ustedes saben no existe en realidad ningún espacio ilimitado todos los servidores tienen cierto límite ahora nos vamos con el siguiente proveedor hosting gratuito un free hosting este proveedor es igual de bueno que los otros tiene las mismas limitaciones y bueno la diferencia es que éste te ofrece 10 gigabytes de espacio es la única diferencia que ustedes pueden encontrar podemos ver que tiene ancho de banda de 100 gigabytes es un límite que tiene 100 gigabytes que pueden ustedes utilizar del ancho de banda pero lógicamente en su web gratuita no van a utilizar 100 gigabytes de ancho de banda y ahora tenemos el siguiente proveedor hosting un un server un servidor gratuito también también es sin publicidad tiene aquí una opción de contacto un posiblemente te respondan pero quién sabe cuánto tiempo van a demorar estos son los cuatro hosting gratuitos que les recomiendo todos son igualmente de buenos ustedes cuando elijan un hosting no se fijen tanto en el espacio que les van a proporcionar de disco por ejemplo el espacio de dos gigas no es tan importante bueno si están pagando y les ofrecen dos gigas entonces si preocupense pero si es gratuito les ofrecen dos gigabytes créanme es más que suficiente si están pagando y les van a ofrecer dos gigabytes de espacio posiblemente baste para la mayoría de sitios pero les estarían estafando ya que la mayoría ofrece mínimo 10 gigabytes ahora cambiando un poco de lo que serían proveedores gratuitos si ustedes están interesados por un servidor de paga yo les recomiendo este proveedor hosting el cual en este momento tiene un 50 por ciento de descuento ya lleva varios días con este descuento no sé cuándo va a culminar tiene asistencia telefónica un chat en vivo de hecho el chat en vivo únicamente funciona días de semanas laborales en méxico el soporte cuando ustedes ya compran un hosting es bastante bueno ustedes tienen tres opciones contactar al soporte con prioridad baja media o alta únicamente probado la media y te responden a los 15 minutos lo cual es bastante bueno ya que esa es la prioridad media regresando al mismo tema este hosting te ofrece tres planes tenemos el iniciar libre emprendedor libre total libre un cuarto plan que es el cms que son discos sdd son que son discos más rápidos son aquellos que permiten que te permiten una escritura y lectura más veloz su limitación sería en este hosting que te va a ofrecer solamente 10 gigabytes de espacio por este servicio de hosting al menos en este que les estoy mencionando con este tipo de disco bueno haciendo una corrección en lo que había dicho me parece que dije sdd y son ssd son discos de estado sólido al parecer creo que dije ssd corrijo sdd bueno ya no importa el caso es que son discos ssd es que a veces me confundo con estas terminaciones pero bueno este hosting se los recomiendo es de paga es bastante bueno el costo es demasiado accesible no tiene complicación alguna yo se los recomiendo si están iniciando su página de internet quizás si tienen una página de internet más avanzada que no creo que sea el caso ya que no estarían viendo este vídeo si tienen una página más avanzada entonces van a requerir un servidor un poco más costoso de hecho un servidor privado o un servidor dedicado y igual los maneja este proveedor esto sería todo por este vídeo espero les haya gustado les haya servido si ustedes gustan seguirme en mis redes sociales pueden hacerlo las dejo en la descripción del vídeo suscríbanse también este canal puntúen vean mis demás vídeos quizás algunos le interese tengo varios temas regalenme un me gusta hasta la próxima y tengan un excelente